La frase es un congreso para todos, Lima y regiones unidos, blancos y indios unidos, pobres y ricos unidos. Nosotros no tenemos un discurso divisionista de lucha de clases. La presidenta del congreso evidencia una enfermedad, que es la del racismo y la del clasivo. Esa es una enfermedad moral, si queremos hablarlo, un defecto, si se quiere, en términos cívicos. Y ella lo evidencia, pero insiste en que no tiene de eso, incluso constantemente intenta decir no, digamos que es racista, y con sus palabras intenta de alguna manera cerrar esa discusión, pero en realidad lo único que hace es volver a mostrar esta matriz colonial que hay en su mentalidad. Hay un sector de la élite que asume, y fíjate en el juego de palabras, incluso lo asume de una manera casi natural, es decir, blanco e indio, rico y pobre. Es decir, ¿quién es el rico, por ejemplo, en esa dualidad? Digamos que lo está diciendo de una manera tan explícita, pero a la vez ella misma es tal vez inconsciente de su enorme racismo, de su enorme racismo. Chabelita quiere, así que uno nunca sabe. Está convencida de que puede ser presidente del Congreso de la República, que está en todo su derecho, ¿no? Así que, bueno, ¿no? Existe una cosa que se llama el derecho de todo ciudadano que tiene cierta edad y que ha cumplido ese mínimo requisito de ser ciudadano y tener cierta edad. Si uno no está preparado para lo que necesita el país, es un acto no solo irresponsable, sino casi inmoral. Lo que evidencian es una asociación entre lo indígena o lo no blanco con ignorancia, con falta de preparación. Es una asociación que no se explica, pero como que lo sacan, así casi como un síntoma, como un acto reflejo. En todo caso, lo que evidencia es que en un sector de la élite, ya que es una enorme mayoría, y el sector de la élite todavía hay una visión muy colonial de la sociedad peruana. En el sentido de que si alguien cumple los requisitos que esta sociedad planteaba en términos de color de piel, en términos de formación académica o profesional determinada, ellos sí están preparados para la lógica de, ¿no? Mientras que quienes no están cumpliendo esos requisitos se asumen como naturalmente capacitados para cumplir una función pública cuando hemos tenido casos, y es el mismo caso de la presidenta del Congreso, pero es evidente que ella no está preparada, por ejemplo, para su cargo. O sea, si vamos a hablar de cosas objetivas, entonces esa señora, por todo lo que he evidenciado, no tiene ningún tipo de representación, no solo política, sino, diría yo, de cívico, plantearse una actitud y un discurso que realmente va a dar al país.